Para nosotros como Alcaldía Auxiliar es un honor poder trabajar para estos vecinos que han trabajado por su Zona 12 durante muchísimos años, especialmente La Reformita, un barrio antiguo de nuestra ciudad de Guatemala. Hoy se ve una zona de futuro, vemos señalización, cámaras, árboles, limpieza de calles y lo más importante, infraestructura. La infraestructura no solo lo hacemos por tener la zona más bonita, sino es para que los vecinos estén adueñados de esa obra municipal que junto con ellos hemos realizado. Y pues hoy es un sueño hecho realidad, que nos ha llevado tiempo construir junto con los vecinos y que para nosotros como Alcaldía Auxiliar es un honor el poder responder a las necesidades que ellos tienen. El alcalde Álvaro Arzú estuvo recorriendo hoy las calles de La Reformita y de otras partes de la Zona 12 porque sabe el compromiso que tenemos para regresar a esa zona que es del peatón, esa zona que es de nuestros vecinos. Nosotros pues estamos convencidos que la ciudad de Guatemala vale la pena.